Cada 16 de julio la Iglesia Católica celebra o conmemora el Día de la Virgen del Carmen y vamos a platicar un poquito acerca de eso y acerca del escapulario que es algo que, bueno, en este día obviamente muchas personas se realiza la imposición y aparte de eso muchas personas portan, pero saber el significado real de portar un escapulario. Como el nombre lo indica del Monte Carmelos, se inició en la devoción precisamente en aquel monte donde el profeta Elías lucha contra aquellas gentes malas, los sacerdotes de Baal, que los desafía a decir cuál es el Dios verdadero, el Dios de Baal, de los sacerdotes, de 400 sacerdotes o el profeta Elías hablando solamente a Yahvé su Dios. Y la respuesta ya la tenemos, como pusieron dos sacrificios con la intención de que bajara Yahvé Dios a encender el fuego de ese sacrificio. Y los dejó primero el profeta Elías que empezaran y ahí estuvieron gritándole a Dios que bajara fuego y que ardiera ese espectacular monumento que habían hecho. Y le decía al profeta, grítenle, a lo mejor está dormido. Y la respuesta ya la sabemos, se fueron decepcionados los 400 sacerdotes de Baal y solamente el profeta Elías puso su holocausto, le pidió a Yahvé Dios, baja fuego del cielo y empezó a arder a raíz de esa verdad tan hermosa de un Dios verdadero. Porque muchas veces nos engañamos con alguna religión donde nos sentimos a gusto y ahí estamos contentos, sí, pero no es el Dios verdadero, es la imitación, es la invención de una persona. Aunque tú te sientas a gusto, pues claro, es la oración, pero no es el Dios verdadero al que nosotros seguimos al Cristo que fundó una iglesia y que tenemos el honor de pertenecer a ella. Pues en ese monte, ahí cuando luchó el profeta, varios religiosos se prometían pobreza, castidad de obediencia y hacían lo posible por llevar esas normas ya vestidos de una manera digna de los monjes y que estaban haciendo penitencia. Esto fue cuando se le dio mucho impulso en el siglo XII sobre todo, con el superior de ellos, Simón Stock. Eso trascendió en toda Europa y ya como una forma cómoda de no llevar toda la vestimenta, se puso que se pusiera un escapulario donde se cubriera por adelante y por atrás. Todavía en la actualidad muchas personas cuando hacen alguna manda, pues ofrecen a Dios andar de así de, con ese vestimenta ocho hasta un año, según sea el compromiso con la Virgen del Carmen. Nosotros, como impuestos por el escapulario, traemos un escapulario chico en el cuello de forma miniatura, pero que en la forma real sería la vestimenta completa. Esto nos ayuda por dos motivos. Primero, porque nos acordamos que María es nuestra madre. Y segundo, lo que se prometió a este Stock, que a través de una visión, que la persona que cargara el escapulario, después de haberse impuesto por un sacerdote, esa persona viviría de una manera protegida en todos los acontecimientos de la vida. Y la segunda, que al morirse entre semana, el próximo sábado iría directamente al cielo. En base a esta devoción, pues que se ha arraigado mucho y que sí tenemos fe, es una devoción a lo mejor de nuestros papás o abuelitos, pero que nosotros hemos heredado esa herencia tan bonita. Hay dos maneras de llevar el escapulario, impuesto o la persona que ya está consagrada al escapulario. La persona que le impone, simplemente el sacerdote se le pone con la condición de que se acuerde de la Santísima Virgen y se comiende todos los días a ella. Y la segunda es ya cuando está cofrado. ¿Qué significa cofrado? Significa una penitencia llevar toda la vida. ¿En qué consiste? En no comer carne los miércoles y los sábados. Ofrecérselo a Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen para que sea aquella persona más digna del amor de Dios. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.